Carlos Romero Deschamps, ex líder del sindicato de Pemex, falleció a los 79 años. Romero Deschamps fue uno de los personajes más relevantes en la historia de México, en la política y en la industria petrolera. El ex líder del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana fue despedido por sus familiares, amigos y allegados en la noche del jueves 19 de octubre. Carlos nació en Tampico, Tamaulipas, donde estudió la carrera de contaduría en la escuela bancaria y comercial. A los 26 años llegó a la paraestatal petrolera, donde fue contratado como chofer y escaló hasta el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana durante 26 años. Hasta que se unió a las filas del PRI, a la cual representó en la Cámara de Diputados y Senadores. Sus primeros pasos en la política los dio como coordinador de campaña para diputados locales en Tampico, consejero político nacional y como secretario de Acción Política de la Dirección Juvenil. Aunque fue acusado de presunto enriquecimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, jamás fue cuestionado ante la justicia mexicana.